hola equipo buenas tardes nos habéis pillado en un momento mira juana marín no es que se haya vuelto loca que quizás sí ni es que esté dando vueltas como una peonza que quizás también es que está con la brújula mirando la orientación de esta vivienda porque algo de lo primero que siempre nos preguntáis es qué orientación tiene no puede ser no puede ser no puede ser no va bien la brújula juana no olvidamos un momento de la orientación y le enseñamos a nuestros amigos de facebook de instagram y de youtube esta vivienda que puede que sí o puede que no empecemos a gestionar dentro de muy poquito nos hemos venido a su pueblo a santiago de la ribera o sea que podría ser vecina no de zona pero sí de pueblo de juana marí y aquí hay un caserón que yo no sabría por dónde empezar a meterle mano porque con un poquito de mano esto es un palacio doy la vuelta a la cámara y ahora como si se tratara de un programa de callejeros o de no sé quién vive aquí pues de momento nadie puede ser tú quien viva juana marí nos enseñas esta super casa empezamos por donde tú digas que para eso tú eres la gente inmobiliaria además con esa ha llegado me dice borja cuántas pisos hay estás en el primero ella ya pensaba que estaba en el segundo es estupendo cuando el agente inmobiliario que cobra por hacer esto te dice aquí hay un salón y tú dices menos mal porque yo he entrado sufriendo pensando que esto fuera un baño pero no aquí que hay juana no lo vamos a decir vamos a dejar a ver si la gente es capaz de deducirlo vale pero sea lo que sea esta estancia la cortina la cortina es como de papel tiene un ventanal enorme perdonar las toses de juana mar y no es coronavirus esa alergia alergia crónica está en tratamiento con los arcos ya lo asumido esto es lo tengo en la punta de la lengua un dormitorio el de la gallina bestia esto luego por la noche habla y canta y las tacitas cobran vida hay que darle una actualización de mobiliario pero bueno estamos valorando los espacios que son bastante amplios y además espacio con sorpresa porque tengo una idea le cortas a la cama o haces así el hueco de la columna pues hombre que todo lo malo sea tener demasiado espacio y si no pones la cama aquí que incluso este baño tú le quitas la puerta lo dejas todo abierto como en esos hoteles modernos de madrid que vas tú que está el váter al lado de la mesilla y el lavabo en los pies de la cama es verdad bueno se puede decir una promoción de bellas house bueno y seguimos por aquí este es el recibidor y de un ala pasamos a otra no os vayáis porque arriba queda casa es súper cocina me maravilla la luz yo me veo aquí confinado confinado con mi termomix ahí mi horno haciendo bizcochos haciendo de todo en esta cocina que tiene además de puerto ventana aquí y ventana allí y esta despensa para tener levadura como si fuéramos la panadería josé antonio o sea para que no nos falte levadura que no todo todo la vez la despensa llega hasta aquí y si te viene un ladrón te esconde ahí la habitación del pánico como salen las noticias subo yo venga mirad que escalera con que luz esto se ve mucho en los vídeos de la tele que hacen así guau maravilloso hipnotiza eh me dan ganas de quedarme ahí mirando eso todo el día no voy a enseñaros lo que hay aquí porque me gusta mucho quién es cogeselo a ver si en directo nos vendes una casa bueno la habitación del doble armario porque quién no se pelea con su pareja porque yo quiero el armario porque tú quieres el armario tú cuál te pides juana este bueno aquí se podría hacer un baño aquí se podría hacer una habitación juana ven tú te has leído 50 sombras de grey yo ni me lo he leído ni he visto las películas pero sé que es algo sexual así de una habitación roja si esto se pinta en rojo que ahí se puede hacer de todo bueno hija depende con cuánta gente te quieras meter juana con cuánta gente te querrías tú meter yo no lo sé porque no lo he visto pero bueno cambiamos de tema que es la hora de la comida pueden estar niños viéndonos esto de aquí es un baño lavadero y este es el último dormitorio creo que sería el cuarto no llevamos ya 4 cuando son casas tan grandes nos perdemos pero mira que ventanal por favor que abres tú aquí por las noches y bueno puedes echar a volar del fresco que te entra y venga enséñanos lo mejor de la casa es que este escalón para juana es como subir al tercero ya estamos el tercer piso bueno hace un sol pajaritos de todo tipo una pérgola que yo esto me lo veo con una enredadera que te dé fresco hombre en verano y en invierno con el clima que tenemos y el sol pero es que luego aquí tenemos una cocina tipo barbacoa la casa para el perro más casas para el perro para traerte a los amigos un trastero que puede ser también yo sé lo que hay aquí un invernadero aquí te pones tus plantas aromáticas hechas tu toldo tu pérgola maravilloso la pregunta es me acerco porque luego dicen que no se oye que te pongamos micrófono vamos a poder ayudar a esta gente a vender su casa bueno pero así de primeras que te ha parecido necesita cariño pero eso somos expertos nosotros en dar cariño bueno pues de aquí nos vamos a ir a los propietarios vamos a comentarle nuestras impresiones has tomado datos aquí nos puedes enseñar un poquito lo que has apuntado porque porque has tenido que hacer tachones he hecho un tacho anda bueno pues vamos a cerrar ventana ahora que es cuando más gente hay viendo el vídeo nosotros nos despedimos pero somos así como el vídeo se queda aquí para siempre lo podéis ver cuando queráis juanamari qué tal ha empezado la semana bueno pues me alegro muchas gracias por venir adiós y Gracias.